¿Cómo dicen feliz cumpleaños los dinosaurios? Jane Yolen y Mark Tia. ¿Cómo celebra un dinosaurio pequeño? ¿Se apoderará del pastel y dice que es el dueño? ¿Mete los dedos y la lengua en el helado? ¿No? ¿Recibe a los gritos a sus invitados? ¿Agarra las tarjetas y no comparte sus regalos? ¿Cuando pincha la cola, la clava por todos lados? No, un dinosaurio es muy educado. Abre los regalos y dice que le gusta. Le ofrece a cada uno un trozo de pastel. Reparte regalitos que él mismo ayudó a hacer. Cuando se van todos, les dice a sus papás que es la mejor fiesta que ha tenido jamás. Hoy es un gran día. Es un premio que cumple muchos más pequeños dinosaurios. ¡Adiós! ¡Adiós! CC por Antarctica Films Argentina